Majestad, Altezas, estimado Presidente de la Fundación Premios Príncipe de Asturias, estimados miembros de los jurados, estimados galardonados, señoras y señores, es para mí motivo de gran alegría y de gran honor recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia que fue concedido a la ciudad de Berlín. Este año Berlín conmemora los acontecimientos dramáticos del otoño de hace 20 años. El día 9 de noviembre de 1989 derribaron el muro con una revolución pacífica. Al principio eran pocos los que plantaron cara a la dictadura con valor y determinación. Después llegaron a ser más. En otoño de 1989 salieron al final millones de personas a las calles de Berlín y otras ciudades de la RDA para manifestarse pacíficamente por sus derechos de libertad, derechos humanos y democracia. El 9 de noviembre de 1989 derribaron el muro, el muro que había dividido la ciudad durante tres décadas. Las imágenes de las personas que bailaban sobre el muro, felices y contentos, deron la vuelta al mundo y despertaron gran interés. Fue el momento más feliz de la historia de Berlín, de la historia de Alemania y desde luego para millones de personas en Europa y en todo el mundo. Un año después de la caída del muro, Alemania y Berlín celebraron la reunificación en paz y en libertad. La revolución pacífica de la gente en Berlín y otras ciudades de la antigua RDA no habría sido imaginable si los acontecimientos previamente ocurridos en Polonia consolidarnos, en Hungría, en la República Checoslobaca o en la Unión Soviética. La reunificación de nuestro país no habría sido posible sin el apoyo de muchos amigos en todo el mundo, entre ellos y no en último lugar España, con su presidente Felipe González. Todo ello lo recordamos en Alemania y en Berlín en concreto con gratitud. Muchos berlineses se superaron a sí mismos en las semanas de la Revolución Pacífica. La fe en un futuro mejor ya se sabe que es capaz de mover montañas y de ella nació mucha confianza que dio alas a las berlinesas y a los berlineses para vencer los problemas de la unificación. Y no fueron problemas sencillos de resolver. El muro había cortado la vena vital de Berlín. Los retos de ordenación urbana, política de infraestructura económica y social no tenían parangón. Se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, sobre todo en el sector industrial. Se tardó mucho en crear nuevos puestos de trabajo. La reunificación supuso además pérdidas para muchas personas. Pasaron al desempleo. Perdieron su vinculación, su puente a un sistema que conocían. Los ciudadanos del este y del oeste tuvieron que aprender a adaptarse unos a otros. Es verdad que hablaban el mismo idioma, pero habían crecido en sistemas muy diferentes. Y ese nuevo encuentro y esa convivencia no fue fácil de superar. Con nosotros se encuentran dos de mis predecesores, Walter Mompa y Eberhard Diebgen. Han venido conmigo a Asturias. Gracias a su actuación dirigida a la reunificación de la ciudad, se marcaron muy buenas pautas correctas. Se tomaron muchas decisiones adecuadas que al final demostraron que habían sido correctas, a pesar de que fueron muy polínicas, muy controvertidas. Pero Berlín no solo miraba hacia adelante. Berlín siempre ha sido consciente de su historia y responsabilidad histórica. Berlín tiene una historia muy cambiante. Una historia con épocas doradas, con gloria, pero también épocas muy oscuras y muy negras. Berlín fue la capital de la Alemania nazi. Desde allí inició la criminal guerra mundial. Berlín fue el lugar en el que se planeó y ejecutó una política racial sangrienta, cuya culminación atroz fue el asesinato de 6 millones de judíos europeos. Hace dos años, el premio de la Concordia fue concedido al Museo del Holocausto en Yad Vashem, que recuerda estos crímenes, al igual que el gran monumento al Holocausto en el corazón de la ciudad de Berlín, hace como otros muchos lugares conmemorativos en la capital alemana. Berlín reconoce su historia. Queremos recordar y no olvidar. Y esto se refiere a las dos dictaduras, la época del nacionalsocialismo y la época de la directadura de la RDA. Pero Berlín también está orgullosa de lo que ha conseguido en las dos décadas desde la caída del muro. Esto precisamente lo queremos celebrar dentro de pocas semanas, el día 9 de noviembre, cuando nos reuniamos en la puerta de Brandenburgo con numerosos invitados internacionales para celebrar la fiesta de la libertad. Berlín es ciudad de cambio. A diario pasa algo nuevo en Berlín. A diario hay novedades y cambios en Berlín, de la mano de una enorme energía creativa. Hay personas de más de 180 países y nacionalidades que crean un ambiente ambiente abierto y tolerante. Estamos además orgullosos de que cada vez más personas de todo el mundo visiten Berlín. Los lugares particularmente numerosos entre nuestros visitantes son los españoles y las españolas. Entre los turistas extranjeros forman el tercer contingente en número y nos alegramos día a día de que los españoles dominen también las calles porque vemos mucho el español en las calles. Los huecos aún existentes en el aspecto urbano de la ciudad, que todavía quedan muchos, simbolizan la libertad y la oportunidad que se presenta para las próximas generaciones, para hacer algo nuevo en Berlín, para hacer avanzar la ciudad y para que sus propias ideas las puedan aplicar en la ciudad con muchas posibilidades y muchas oportunidades para artistas, científicos, mentes creativas que acuden a Berlín de todo el mundo, que deciden vivir e instalarse en Berlín porque encuentran margen para poder desarrollar su potencial y crear un mejor futuro. Nos alegramos de que haya tantas personas que se trasladen a Berlín y es que la gran oportunidad de Berlín es la apertura, la liberalidad, la libertad de espíritu y ese alto grado de internacionalidad que caracteriza a Berlín. La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia es un incentivo para continuar por ese camino. El jurado ha valorado los esfuerzos de Berlín. Me gustaría citar dentro de las justificaciones del jurado construir un nudo de la concordia en el corazón de Alemania y Europa que contribuya al entendimiento, la convivencia, la justicia, la paz y la libertad en el mundo. Berlín se siente comprometida con este ideal. Yo espero personalmente que el caso del muro de Berlín y de la Revolución Pacífica de hace 20 años durante la cual las personas arriesgaron sus vidas para luchar por la democracia y se lanzaron a las calles contra una dictadura, plantándole cara. Bueno, pues espero que este objetivo y este ejemplo aliente a muchas personas de este planeta a derribar los muros que todavía existen, tanto los muros materiales como los muros mentales. Derrumbar esos muros en todo el planeta. Para eso necesitamos libertad, justicia y democracia y la aceptación de los derechos humanos y el respeto a las personas que sean diferentes independientemente de su religión, de su trasfondo cultural, de su estilo de vida. Queremos contar con un mundo en el que todas las personas puedan vivir en igualdad, en paz y en democracia. El premio príncipe de Asturias de la concordia nos llena de orgullo. Berlin Diesel, gracias Asturias, gracias España.